Conoce el nuevo Hyundai Verna, o sea, el moderno con llamativo diseño. Bienvenidos a Bruno Films, os invitamos a suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios. Hoy les presentaremos el nuevo Hyundai Verna, equipado con un motor 1.4, una potencia de 94 caballos de fuerza, caja mecánica de 5 velocidades y un excelente rendimiento de 20.1 km por litro. En la parte frontal nos muestra una parrilla deportiva tipo cascada que destaca la personalidad de la marca, además de en el minero con detalles cromados que le dan un toque de elegancia. En el interior cuenta con espacios amplios y elegantes, cómodos asientos, aire acondicionado y 4 M, dos frontales y dos laterales. Llantas de aleación de 14 pulgadas con espejos laterales y eléctricos con señalizador. En la parte trasera, amplio espacio interior, sin de molesto puente para el espacio del medio, cómodos asientos, con excelente altura y en seguridad, sistema ISOFIT para la silla de los niños. Para facilitar la conducción, cámara de retroceso y sensor de estacionamiento. Un maletero con una excelente capacidad de 475 litros donde caen cómodamente 4 maletas grandes. Para mayor seguridad, neumáticos de repuesto al interior del vehículo. En la zona del conductor, volante ajustable en altura con controles de audio, butaca ajustable en altura con apoyo a brazos para la comodidad del usuario. En entretenimiento, radio con pantalla táctil de 9 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En la consola central, comando para los 4 sabidros eléctricos y compartimiento para guardar los objetos del día a día. En seguridad, frenos ABS más EBD, control de estabilidad, columna de inversión, volaxable y deformación programada en caso de colisión. Los esperamos en todas las sucursales de Bruno Fee para que conozcan el nuevo Hyundai Bernard. Si te gustó este video, suscríbete y dale like.